Búho ¡No! ¡Dije! ¡Búho! ¡Búho! ¿Qué dijiste vos, Alecita? ¡Búho! ¡Ay, no, Polo! ¡Búho! ¡Mira, mira quién es el arma! ¡Adivinó! ¡Hola, dígale! ¡Jajaja! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Búho, bonita! ¡Búho, bonita! ¿Quieres nomás el tiempo? ¡Búho, bonita! ¡Ahora vamos a cantar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos aquí! ¡Canta, vale! ¡Feliz cumpleaños y en paz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Cople! ¡Cople! ¡Nibia, está bueno! ¡Bravo! ¡Muñé la mordida! ¡Salud! ¡Es mordico! ¿Es mordico? ¡Es mordico! ¡Mordico! ¡Mordelos! El mordisco El mordisco El mordisco Y con esa pepa no cantan igual Listo El mordisco 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 Ya mira, interviewed va Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.